El Derecho Degenerado, Teoría Jurídica y Justicia de Cámara en el Tercer Reich del jurista alemán nacido en 1930, Bernd Rüthas. Los suscriptores nos preguntan por el contenido de este texto que fue publicado en una primera edición en el año de 1988 y luego reeditado en ese mismo año. Está además traducido y la introducción realizada por el extraordinario Juan Antonio García Amado. El libro trata del derecho alemán entre 1933 y 1945. Rüthas tiene el cuidado de utilizar un lenguaje formal, nunca hay un adjetivo descalificativo. Y en la introducción, más allá de la obra, lo que indica García Amado es el ejemplo como los juristas, sean jueces o sean catedráticos, cómo pudieron cambiar tan rápido de ser, digamos, auspiciadores del nazismo a luego convertirse en defensores del nuevo constitucionalismo tras la posguerra. El ejemplo más notable es el de Theodor Mauns. Sin embargo, más allá de todo lo que desarrolla el libro, repito, en esos 12 años, de 1933 a 1945, consideramos que lo más importante resulta lo que se señala en el apéndice. 24 lecciones, si se quiere, de cómo se degenera el derecho, las cuales nosotros hemos intentado resumirlas en cinco puntos. El primero de ellos, es posible dar la vuelta a todo el ordenamiento jurídico nada más que mediante la interpretación. Es decir, no se necesita cambiar todo el andamiaje jurídico. Basta la interpretación para hacer un redireccionamiento de valores. En segundo lugar, el derecho judicial, la jurisprudencia de las altas cortes es algo fundamental para el desarrollo de lo que viene a ser la degeneración del derecho es un elemento importante e ineludible. Los jueces crean derecho, sobre todo cuando son las decisiones de las más altas cortes. En tercer lugar, también cobre importancia la terminología jurídica. Esto es, que los términos, que muchas veces son unas etiquetas altisonantes, ayudan mucho a adecuar el derecho a la ideología invocada. Términos como idea del derecho, espíritu del derecho, unión del derecho, suman a este propósito. En cuarto lugar, junto con las llamadas cláusuras generales legales, los jueces, al hacer su interpretación, establecen las cláusuras generales extralegales. Esto es, realizan una adecuación a los intereses de la ideología de turno. Así existe, adecuación social, cláusulas de guerra, sentimiento social. En pocas palabras, todo el poder normador está en el intérprete. Y en quinto y último lugar, una resistencia judicial contra este sistema totalitario es absolutamente inútil, pues los jueces terminan siendo destituidos bajo el argumento de que realmente toda decisión está cargada de una ideología y un valor. Un derecho sin tener el contenido, la carga de un color político y un valor, para la degeneración, significa un derecho sin valores. Aguardo les pueda servir. No olviden suscribirse a Tribuna Constitucional. No olviden difundir. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Permiso.